Pues nada, después de otra muerte estúpida, volvemos a seguir desde el principio, efectivamente. Ahí, carampad. Joder. ¡Oh, venga! Se has pesado. Un día que está todo abierto, vamos a ir por este lado esta vez. Espero que los grandes no hayan muerto, no, vale. Va en paz. Venga, pesado. Vamos, esto, dame esto. Como cruzando por el puente de arriba estaba por aquí, pues básicamente ahora sí puedo... Ay, mierda, no, claro. Ah, sí, pero podía subir por aquí, eso sí. Venga, ¿y este mago qué hace aquí? ¿Qué haces tú aquí? No, no, no. Ay, qué suerte, por Dios. Qué suerte he tenido aquí. Madre mía. Madre mía, no puedo tener más suerte. Venga, a la pasión. Eh, no me acobes, bueno. Porque saltando yo... No, no llevo ni queriendo saltando aquí. Aunque hay un cofre allí. Bueno, no me interesa. Vamos a volver por aquí. Voy a seguir por donde lo dejamos. ¿Qué era por aquí? ¿Esta era la puerta esta? Ah, no, mierda. ¿Qué volvería a estar esta? Espera, espera, que ahora me he perdido. No, sí, claro, sí que era por aquí. Ah, mierda, que este me persigue, claro. Vale, una runa, perfecto. Aquí hay una entrada, pero ahora ninguno quiere usarla. El grande sí que no está allá, bien. Y aquí... ¡Oh! Ah, vale, es otro grande. Qué susto, nada, por Dios. Ah, hay otro mago de estos. Qué pesadilla. Bueno, me da igual mago. Voy a ir por aquí. Venga. ¡Pero venga! Pesao. Oh, estos también vuelven, ¿en serio? Este fuera. El grande este no me persigue. Oh, este sí, pero no me acordaba. No, me voy a dar tiempo. Oh, mierda, me he pegado de frente. Se lo he regalado, vale. Venga ya, tío. Pero venga, tío, ¿vas a atacarme o qué? Ahora, ¿no? Claro. Salta, salta, salta. No, no, saltes. Vale, te da igual. Por aquí no me interesa. Esto ya lo había terminado, así que seguimos por aquí. Ah, no, claro. Que yo había ido por aquí y no había salida. Entonces solo me quedaba a ir por... ¿Cómo llegaba allí? Ahí está mi vida. Pero ¿cómo llegaba a ese lado? No me acuerdo. ¿Tengo que salir y ir por los lados? No había otra entrada, ¿no? Yo me nie de abajo. Y ese punto de control es la entrada principal. Nada. Vamos a volver. Voy a ir por la puerta. A ver. Vale, muy bien. Venga, sí. Por aquí. Y vamos a ver un momento. Ella había ido corriendo por aquí. Supongo que se habrá entrado ahí. Así que vamos a hacer lo mismo. Vamos por aquí. ¡Ay! Vamos a ver. Por aquí creo que no he estado por un ataque. Necesito... No me queda mucha vida, así que... Espero no tomarme una. A ver si ya he estado aquí antes. ¿Dónde está ella? No sé dónde se ha metido ella ahora. Aquí queda otro de estos. No, gracias. No, gracias. ¿Dónde se ha metido ella? Ella estaba aquí antes. Y no me quedan oídas. Vamos a ver. A ver que nos encontramos. Ah, es verdad. Así se llegaba aquí. Por Dios. Madre mía. Yo creía que después de esta puerta ya estaba el jefe. Por Dios. Qué mal. Qué inútil soy. Por Dios, ¿verdad? Que se encontraba esto aquí. Tengo que ver. Vale. No sé. No sé. Ahí viene este. Espero que no entre. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No. No sé dónde tiene la flor. No sé dónde la tiene. No sé dónde la tiene. Está por ahí abajo. Vale. Venga, hazme un ataque. Vamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Bien. Ya, cojamos esto. Pero cógelo, por favor. Gracias. Ay, Dios. La cámara de este juego a veces sí que me da mucha rabia, ¿eh? Es muy, 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 muy mala. De vez en cuando. Vale. Este es un portal de estos. No me interesan. La verdad es que no me gustan nada esos portales. Aquí se puede saltar. Sí, para llegar a... Uff. Ya no me fío de esto para nada. Y aparte está el mago allí. Creo que hay un cofre al otro lado, pero bueno, pero bueno. Checkpoints. Esto quiero yo. Y ahí arriba está mi querida experiencia. Ah, qué pena. Bueno, no pasa nada. Dios mío. Dios mío. Adiós. Ahí está. A ti fácil. No explota este no. No, estoy seguro. No. No, no va a ver. No, qué gusto, joder. Vale, tenemos aquí un audio de estos No tengo magia para enfrentarme a él ahora mismo Espero que no me vea Venga, por la espada, no pasa nada Te doy igual A ver, vamos a mirar un puerto que hay aquí Mira que hay una estatua de estas Para el que se levantó con nosotros No se puede romper, ¿no? Pues nada, aquí tenemos una puerta ¡Oh! 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 Vale, ya sé dónde va esa puerta ¡Genial! ¡Ahí viene, joder! ¿En serio? ¿No te acercas? Por favor Como odio que hagan eso ¿Qué? ¿A través de la puerta? ¿Cómo? Bueno Si no se acerca, mala suerte A ver Vamos a mirar un puerto que hay en este lado No creo recordar haber ido por aquí Ahí hay una... ¿Los flotes? Vale El templo antiguo ha ido Aquí tenemos esta Sí A ver, aquí no he estado aún Tengo un par de runas T15 tengo Joder Llegó de tres más Dos Y tres Perfecto Fuera No me interesa nada más No sé para qué lo hago No me lo ponen menos Antes de ir por allá Vamos a ir por aquí Vamos a ver qué hay aquí en el fondo Uy, qué coño Quería que se movía algo ahí Aquí tenemos un cofre Perfecto, me gustan los cofres Y si traen algo bueno, claro Este nos trae... Ah, una pesada y tal, no me interesa. Pues vamos a ver un entorno que hay aquí arriba. Mira, ha salido. ¿En serio? Muy bien. Uy, me da y todo. Joder. El mago se parece que no puede salir de ahí, así que me da igual. Aquí donde estamos. No tengo ni idea, pero hay algún rayo ahí en medio. Y por aquí yo no puedo pasar. Y por aquí tampoco. No me gusta que hay un espacio tan grande abierto aquí. Me da como mucho repelús. Y más con tres puertas enormes, así que... Me da escalofríos y todo. Pero bueno. Vamos a seguir. Ahí, espera. Hay un punto de control abajo, ¿no? ¿Se han matado a todos? Sí, vale. Un punto de control... Venga. Vale. Vamos para allá. Claro, siguiendo el camino de la mujer, de nuestra querida amiga, nos hacemos todo de la vuelta por dentro del laberinto este, pero... Efectivamente, si vas de frente solo te haces esta parte de aquí y tal, pero bueno. Vamos a ver. Uh, ahí está. Tengo miedo. Ah, vale. Ella vendrá ahora después de esto, seguro. No, un vídeo. Vale. Esperaba un vídeo. Ah, vale. Tenemos el puente ahora, ok. Supongo que ahora toca bajar. Ah, ha bajado esto. Ya no tiene hostia dónde ir. darle, ¿no? ¡Me estoy cagado! ¡Uff! Una sala grande así, de repente, no es un presagio bueno. Normalmente. ¡Ah, espera! ¡Si sé dónde estoy! ¡He estado aquí antes ya! ¡Estoy en la parte de fuera! ¡Puedo estar fuera! ¿Tendré que ir ahora por la puerta principal? Supongo que sí. Ya que usted podría hablar con estos hombres de aquí, ¿no? Ah, no, ya estaban muertos, ¿verdad? Claro, ya estaban muertos, claro. ¿Por qué aquí arriba sigue cerrado? ¡Oh, no! Claro, ¿para qué ponerlo fácil, no? ¡Oh, oh, oh! No, no he quedado a este de atrás. ¡Oh! ¡Los dos de golpe! ¡Ah! ¡Ah! Es verdad que este explota. No quiero impedirme. Este me ignora, ¿vale? Me gusta el me ignora. Me queda uno allí, ¿no? Es de fuego este. No, este me da más miedo. Supongo que no le hace nada, ¿vale? Sin lo de fuego, lógico. ¿Franca? Vamos... Tú puedes girar todo lo mismo... Hoy va a parar todo en sí... Sí, va. Venga. Tienes en serio... Gaito... un poco eso no me esperaba pero eso no me ha dejado nada me había un punto de control por aquí en alguno de estos agujeros este, bueno, eso es un portal bueno, no, en uno de estos había un punto de control bueno, y si no tengo el de aquí, claro el de aquí dentro, siempre es una movida bien, vale me quedaré en uno ese pero bueno, aquí que había eso brilla pero no es nada, vale voy a pasar del pequeño ese déjalo vivo que pueda tener hijos, no sé así que vamos para allá pero claro, yo esto ya lo he abierto ¿por dónde tengo que ir para matar al aniquilador? ¡ay! claro no, mentira no, mentira ¿vamos a hablar con ella? ¿qué es la que... estoy perdido no sé dónde tengo que ir ya me he recorrido todo esto un par de veces todo el camino que se me ocurre es tirándome o algo no sé ah, bueno, vuelve a estar de todos los enemigos eso es lo que me da rabia no sé ahora es como... ah... odio eso... odio la maldita explosión de esta... ¡Oye, otro! ¿What? ¿Este es necesario? ¡Joder! ¡Hay tan muerto de vida de este maldito mago de los cojones! ¡Vuelvo a estar aquí! ¿Es que es eso? ¡No! ¡No! El bicho grande de arriba también vuelve a estar. Vale, el mago se ha suicidado. Perfecto, eso me viene muy bien. Continuó muy bien por donde aquí entonces. A por el... A por el gigante. ¡Oh! ¡Ha vuelto! No entiendo por donde tengo que ir. ¡Oh! ¡Claro! No había ido por aquí aún. ¡Claro! ¡Se me ha olvidado! No había ido por aquí. La había dejado luego. ¡Claro! Se me ha olvidado. No había ido por aquí. La había dejado luego. Ahí está, joder. No me ha acordado. Uno. Aquí en la puerta. Vale. Joder, eso me quedó en cinco. ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Ah, bueno! No, porque hay otro enemigo ahí. Voy a tenerlo muy mal aquí para ello. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡He fallado! ¡Disparado! No me gusta que se suicide. Me viene muy bien. Por aquí. Tu ghost ha vanished. Ah. No sé a qué se refiere. Me da mucho miedo acercarme a este hombre de aquí. Bueno, hombre. A esta cosa. No es precisamente pequeño. No. ¡Stop! ¡No hurtle! ¿Qué? ¿Cómo? Esto es lo que he estado buscando. ¡Él es él! Es un señor. Y los señores tienen que ser destruidos. No tiene nada que ver con los lords de Rogar. No lo entiendes. Si quieres luchar a un señor, entonces vayas ahí. Te necesitas a este solo. ¿Cómo? Solo hay más razón para matar a ella. No. Tienes que dejar el miembro de mi casa. Bien. Dejen. ¿Qué estás hablando de esta vez? Mi madre. Mi madre no muere. Ella me dejó este libro para que pueda encontrarla. Es difícil explicar, pero este ser es el único que me puede llevar a ella. ¿Qué significa? Eso no es posible. Es. Lo he prometido. Yo he creado el código, y él es la clave. Él está en el espacio y el tiempo. Si lo dejamos libre, él puede llevarme con él. Él puede llevarme a mi familia. ¿Qué dijiste tu libro sobre esto? Este libro es una mapa diseñada para llevarme aquí. Me muestra cómo puedo reunirme con mi familia. Este es un tránsito de más allá de lo que me imaginé. Y este ser es la clave para ello. Es un monstruo. Quiero decir, mirá. Quiero decir, mirá. Quiero decir, mirá. Quiero decir, me muestra. Quiero decir, no es un tránsito. Quiero decir, no es una razón para matarle. No. Quiero dejarme que me lleve a mi familia. Mi madre. Mi madre no muestra. Sí, 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 ya sí. Ella me dejó este libro, así que es difícil... ¿Qué? ¿Esta cosa? ¿Espera de hablar conmigo? Quiero decir, no es un tránsito. Quiero decir, no es un tránsito. Él sabe por qué estoy aquí. Creo que está diciendo que no tengo mucho tiempo. Ahora tengo que elegir yo. Edka, ¿qué hago? ¿Te dejo con el monstruo o lo mato? No estoy muy seguro. No sé, no sé, no sé, no sé. Yo creo que... Yo lo siento, Edka, pero vamos a matarlo. Vamos a ir a por él porque queremos un combate. ¡Eso! ¡Suscríbete de mi camino! ¡Harkin! ¡Ah! No escucho lo que ha dicho, pero bueno, no pasa nada. Me gusta como ha saltado el hombre con una espada en la mano. Cuando yo no llevo alguna espada. ¡Suscríbete de mi cara! ¡Suscríbete de mi cara! Bueno, entonces lo podría haber dejado vivo. ¡Vaya caca! ¡Vaya caca! ¡Vaya caca caca! Pero supongo que el jefe de arriba me valdrá la pena en ese caso. Espero que los enemigos aquí no hayan vuelto ahora. Tengo que volver al otro lado de... ¡Oh, Dios! A ver... Claro, saltando no se puede. Tengo que llegar al otro lado otra vez. Eh... Ah, espera. No me acuerdo por dónde era ahora. Demasiadas puertas, demasiados caminos. Por Dios, que me lío. A ver... Vamos por aquí. Ah, claro. Sí, creo que va por aquí, ¿no? ¡Oh, corre, corre, corre! No me hable aquí. ¡No! ¡He fallado! He fallado con todo. ¿Por qué? No me queda magia. Genial. Vale. Eh... Hemos estado aquí... Este... Ya me lo he puesto. Vale. Por aquí queremos ir. Si no me equivoco. ¡Se ha matado! Vale. ¡Wow! Me lo esperaba este. Ah, claro. Esto sí. Eh... Pues nada. Sí, por aquí. Si no me equivoco, ¿no? Creo que sí. Sí. Voy por aquí. Voy a salir fuera. Tentaré evitar las peleas estas ahora. Vuelvo a estar con menos vida. Vamos a ver. Los grandes sí que no están. Vale. Pues entonces aprovecho para ir al punto de control. Bueno, no. Que hay uno ahí. Dentro. Claro. Podría ir al de dentro. Solo. Ay, Dios. No me lo ponen fácil. La verdad. Creo que voy por el buen camino. No estoy seguro, la verdad. No, ya no me acuerdo de nada. No. Pues sí. Sí. Sí que me acuerdo. Vale. No. No me hagas eso, maldito. Oh, por Dios. Me lo acabo de fallar dos veces. Joder, madre mía. Vale, ahora sí. Ah, por Dios. No era por aquí. No es este. Ya me he perdido otra vez. Por donde era. Por Dios. Creo que por aquí he venido. Tiene que ir por el otro lado. Ya, yo ya estoy perdido. No me acuerdo. Vamos a buscar. A ver. La paz. Tú. También. También. Ahí está el mago. Claro, esto me ha murido no es que estaba antes. Joder. Pero tengo que ir. Tengo que llegar allí. Aquí. Aquí arriba habrá un mago. Ahora no. ¿Ha subido por arriba? No sé. Da igual. Ah, mierda. Me queda la opción de ir. Por aquí no hay por... Ah, vale. Ahora. Hay por aquí. A ver si están a la puerta correcta. Es que ya no me acuerdo. Hay demasiadas puertas aquí. Sí. Vale. Esta no es la correcta. Perfecto. Ahí está el mago del fondo. No está. Vale. Antes de que venga. Por aquí. Por aquí había que ir. Vale. Ay por dios. La verdad es que se han currado el logro. Por dios. Uno se pierde aquí más veces que en... Venga tú, ven aquí. Bueno, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, déjame guardar, por favor. Venga. Vale. y ahora tengo que matar a ese bicho de arriba otra vez no me esperaba que hiciera eso no me creo que no me vea el mago ¿sabes que? ¿que os den? vamos por aquí que le den genial, murieron estos dos, da igual no pasa nada aquí tenemos una señal Antannas, tiene que haber algo que ha mantenido a la gente de encontrar un camino dentro de la mano de un pez caído por tanto tiempo todas las historias de las personas que han estado en esta casa tienen algo en común, fueron shockados por algo creo que esta va a ser la parte del jefe final así que nada, deseadme mucha suerte gracias 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 gracias